¿Qué es Tetra Pak? Tetra Pak nace del 60 aniversario de la empresa. Nos encargan de hacer como una especie de instalación o exposición sobre algo recorrente al bosque. Porque Tetra Pak, no sé si sabéis, que es una empresa que utiliza el 80% de su material, es papel que viene de bosques, que están en continuo crecimiento porque ellos lo siguen replantando. La idea conceptual era el bosque y partiendo de esa idea, cada alumno desarrolló distintas visiones de lo que era el material Tetra Pak y el bosque. Mi proyecto surge de la idea del bosque como pulmones. Como sabemos, los bosques actúan como productores de oxígeno porque absorben el dióxido de carbono que nosotros generamos. Yo al principio hice una maqueta que era un árbol, consistía en un árbol que tenía ramas de las que caían los Tetra Pak. Entonces las raíces iban a tener unas válvulas de tal manera que tú lo pulsaras y la rama, en este caso el Tetra Pak, se hinchara y se deshinchara como haciendo el efecto de respirar. Porque mi idea era que la gente que viniera a ver la instalación pudiera interactuar y pudiera ser consciente del hecho que hacemos espontáneo de respirar, que lo hacemos completamente por los bosques. Desde un principio todos estábamos como muy temerosos de hacer cualquier cosa porque no sabíamos qué paso seguir, cómo hacerlo. Entonces al final de todo te das cuenta de que eres capaz de expresar algo con un material que te dan, con un concepto o una idea. Gracias. 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 Gracias.